¡Venga todos conmigo a bailar! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba todos! ¡Venga! ¡Que viva San Isidro! ¡Que viva Serranillo! ¡Ole! ¡Viva San Isidro! ¡Cecido blanco de frente al mar! ¡Que viva San Isidro! ¡Los diez caldos sobre la arena! ¡Que viva San Isidro! ¡Las olas vienen, las olamas! Una rosa blanca, una rosa roja, cuando el mar la toca en sus aguas la llevará Cuando dé la voce y acender la vela y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más Un amor que se me ha perdido, que el corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes y nadie sabe dónde andará Alguien me ha dicho que luna llena vaya a la playa de frente al mar Que lleve flores a mi candela y habrá camino de regresar Que está en el cielo la luna llena Vecido blanco de frente al mar Que lleve caldo sobre la naranja Las olas vienen, las olas van Una rosa blanca, una rosa roja, cuando el mar las toca en sus aguas la llevará Cuando dé la voce y acender la vela y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más Que lleve caldo sobre la naranja Que lleve caldo sobre la naranja ¡Ay, los pies descalzos sobre la arena! ¡Ay, las olas vienen, las olas van arriba! ¡Ay, el cielo, la luna llena! ¡Venido blanco de frente al mar! ¡Los pies descalzos sobre la arena! ¡Las olas vienen, las olas van arriba! ¡Y aquí la actuación de la Modena Cruz! ¡Hemos bailado, nos hemos divertido! ¡La verdad que el público de 10! ¡José Antonio, muchas gracias! ¡Pedro!